Yo tengo un negocio conjunto con mi marido y ya teníamos mucho tiempo la inquietud de tener nuestra página web. Sabemos que las redes son muy importantes y sentíamos la necesidad de sacarles el debido provecho. Pero sí llegamos a consultar a personas para que nos hicieran nuestro sitio web y la verdad estábamos hablando por lo mínimo mil dólares porque pedíamos el paquete más chiquito y las opciones más pequeñas, más aparte lo que se tenía que pagar mes a mes por el espacio cibernético o yo no sé cómo se llame, pero había que pagar mensualidades y cada que necesitáramos algún cambio o etc. El muchacho que nos atendió nos dijo que teníamos que depender de él, hablarle para algún cambio y todo eso. Armando puso el anuncio, nos hizo la invitación de que en tres días hacíamos nuestro sitio web. Yo le falté una clase, yo lo hice en dos. Yo lo hice en dos, ya tengo mi sitio web, ya lo empecé a compartir con mis amistades. Aquí estamos, chivetoparidj.com para que lo busquen. Aquí está. En dos días yo puedo modificar la página si quiero ponerle más fotos. De hecho la tuve que modificar porque cuando la terminé fui y se le enseñé a mi marido y me dijo quiero esta foto en lugar de la otra, pues le ponemos la foto que tú quieras. Quiero esta palabra en lugar de esta otra, esta palabra no me gustó. A ver, vamos a preguntarle a Armando, no, 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 Armando, ya no. Yo le digo pregúntame a mí. Armando a mí ya me enseñó a moverla al revés y al derecho y este. Y estoy muy contenta de que ya tenemos nuestro sitio web. ¿Qué experiencia tenías en esto? No, de diseñar páginas web, ni idea. ¿Y todas esas personas que no tienen, que tienen una laptop y tienen un negocio? ¿Cualquiera puede hacer su website? Todos, todos. Se acomodan a todas las necesidades porque tú vas eligiendo el ramo al que tú te dedicas. O sea, yo no batallé mucho porque ahí te pregunta o hay una opción de a qué te dedicas, entretenimiento, DJ, y en eso está basada mi página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!